En el libro de Filipenses, capítulo 3, el versículo 7, dice Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Y aún más, yo mismo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús Mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley Sino la que es por la fe en Cristo, Jesús, en Cristo, perdón La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos Hasta hacerme semejante a Él en la muerte A fin de llegar, si es posible, a la resurrección de los muertos Amén Bueno, como venimos hablando acerca de la paternidad de Dios Y hablando acerca de la realidad que tenemos en Cristo Jesús Creo que de esta manera cada uno de nosotros somos llamados a que podamos desarrollar esta vida de plenitud Que nos habita y que no es un misterio, sino que ese misterio ha sido revelado Dios no es un misterio, el misterio a veces somos nosotros Pero Dios no es un misterio y ha sido revelado a cada una de nuestras vidas Creo que el apóstol Pablo en esta carta tan espectacular como es a los filipenses, como todas Nos deja bien claro acerca de, yo quería hablar un poquito acerca de la justicia Y creo que una iglesia, el título de esta palabra es una iglesia que vive en Cristo No manifiesta justicia propia, sino justicia que procede de Dios Y esa es la verdadera justicia en la cual cada uno de nosotros fuimos llamados a vivir La justicia en primer lugar de Dios está por encima de lo que nosotros tenemos con un concepto de justicia Justicia es un término a veces difícil de describir Darle a cada uno, por ejemplo, si viéramos en el diccionario, darle a cada uno lo que merece Pero los parámetros o principios de justicia no son iguales a la justicia que opera de Dios en cada uno de nosotros Es una palabra amplia, solamente voy a dar algunos puntos Pero después podemos leer libros de la justicia y profundizar más No pretendemos dar un masterclass de la justicia Pero si por lo menos salir de algunos conceptos equivocados Y derribar en este día, desinstalar de nuestro espíritu Muchas veces creyendo que estamos viviendo en una justicia divina Y lo único que hacemos es manifestar una justicia propia Manifestar a veces nuestros derechos Olvidarnos de las demandas que el Espíritu Santo tiene para con nuestras vidas Hoy vivimos en una generación que tiene muchas demandas No me voy a poner a criticar porque en realidad han cambiado lo que es los parámetros Las perspectivas, los paradigmas de las demandas Hoy la juventud, esta generación tiene otras demandas No son las mismas a las que yo tenía en mi tiempo Pero entender por el espíritu que las demandas de Dios siguen siendo las mismas Y no son, como dice la palabra, los mandamientos de Dios no son gravosos Lo que Dios pide de nuestra vida no es mucho Sino que le amemos y que permanezcamos en su voluntad Aunque sí es mucho, ¿no? Ahora, hay una palabra que leía en Isaías, capítulo 55 Vamos a ir despacito hasta que se vaya calentando el motor 55.8 Dice, usted pastor por ahí predica tranquilo y después se recalienta No, no, eh, señora, sí No, pero dice, 55.8 Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor Porque como los cielos son más altos que la tierra Así son mis caminos, son más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos, mucho más que vuestros pensamientos Este es realmente el capítulo 55 del libro de Isaías Realmente es una obra maestra Acerca de lo que realmente podemos vivir En lo que, en los pensamientos de Dios ¿Cuánto distan nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios? Creo que si nuestra vida estuviese más en los pensamientos de Dios Estaríamos mucho mejor de lo que estamos Y creo que Dios quiere que cada día podamos adquirir La mente de Cristo No la mente terrenal, sino una mente eterna Que gobierne por encima de nuestros pensamientos A los cuales todos los días tenemos que luchar Por lo menos yo No sé si alguna vez piensa usted ¿No? Alguien dijo pienso y luego existo, ¿no? Todos pensamos, ¿no? Entonces, creo que cada día debemos ser invadidos Por los pensamientos de Dios No como un influencer Sino como una realidad interna Que opera en la vida de cada uno de nosotros Entonces, los pensamientos y los caminos de Dios Por supuesto que son mucho más altos que los nuestros Creo que muchas veces la falta de revelación En cuanto a la justicia de Dios Hace que personas crezcan con una mentalidad de deuda Y que se unen al Señor Y terminamos muchas veces Tratando de pagar cada cosa que hacemos para Dios Porque creemos que tenemos una deuda con Dios Y en realidad Desde que caminamos en Cristo Todas nuestras cosas en Cristo Fueron completas Fueron pagadas Y tenemos que caminar en una mentalidad No de deuda Sino de saber que todas las cosas en Cristo Ya fueron pagadas Fueron compradas Todo Jesús en la cruz No dejó nada sin hacer Entonces Pablo decía En realidad, Pablo era un cerebro andante Pablo, podríamos decir como algunos que vemos Pablo era una persona que había sido preparado En las mejores escuelas O sea, en cuanto al razonamiento Y al raciocinio Y en cuanto al pensamiento Pablo no era un impensante Me inventé una palabra No era una persona de bajas recursos En cuantos teológicos, sociales Él leía a los mejores filósofos de la época Es más, los nombraba O sea, que no era una persona que agarraba el clarino El patrucito Si no era alguien leído Alguien que conocía De historia Tenía un conocimiento En cuanto a cómo sociabilizar En cuanto a la cultura Y al pensamiento De pensadores antes que él O sea, que en cuanto al pensamiento Y en cuanto al razonamiento Cuando Pablo habla acerca de pensar No es porque él dice Bueno, tenés que hacer Cristo salva sana Cristo salva sana y bautiza No, no, no No era un pensamiento cuadrangular Sino era un pensamiento realmente gobernado Por la vida del espíritu A veces nosotros nos acoplamos Nos sumamos al pensamiento de Pablo Pero Pablo no luchaba con el pensamiento De pagar la luz Sino que tenía todo un razonamiento teológico Tenía todo un razonamiento Que había sido nutrido Y que ahora todo eso había sido Desinstalado de él Para ahora poder entender Desde la mente de Cristo Y no caminar Él por su propia Voy a hacer así un poco de introducción En su propia justicia Asolaba a las iglesias Y mataba a los del camino Que eran nuestros queridos hermanos Y los mandaba a la cárcel Consintió en la muerte de Esteban O sea, que no era un pensamiento así Que tenía Como tenés vos en la adolescencia Que te querés hacer el Che Guevara O Fidel Castro Y querés andar Dándole de comer a la gente Que todo en algún momento Lo hemos pasado Le habla a uno que le he pasado No tengo ningún problema En decir A veces me avergüenzo Pero la verdad Es que era un pensamiento No de época Sino era algo Que lo había consumido Y realmente Y trabajaba Creía que trabajaba Para el Señor Pero un día Se encuentra con el Señor Y le dice Cosa dura Es dar cosas Contra el aguijón Y el Señor le dice ¿Por qué me persigues? Yo no te persigo Señor Si vos me estás persiguiendo Lo estás persiguiendo A los del camino Porque dice que Algunos dicen que Jesús Que Pablo cayó del caballo No, no dice el caballo Estaba en el suelo Y diciendo ¿Quién eres? Y el Señor le dijo Bueno, tantas cosas Entonces Creo que construir Este pensamiento En nuestra vida En una sociedad Cada día más razonadora Que tiene un raciocinio Cada vez más fuerte Con un montón de argumentos Entonces creo que la iglesia No debe ser Un pensamiento loco Bueno, Cristo salva Cristo salva Ahora estoy en Cristo Si no debemos Seguir trabajando Y dejar que el Espíritu de Dios Y que la palabra de verdad Siga trabajando En nuestra vida Espero que me entiendan Amén Entonces lo primero Que queríamos ver El punto es Que la justicia de Dios En nuestra vida Se manifiesta Para salvación Dice Romanos Capítulo 1 Verso 16 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Entonces entender En primer lugar Que la justicia de Dios Se opera En nuestra vida Para salvación Entonces Nosotros entendemos La palabra salvación Ha quedado como muy vaga En algunas personas Bueno, yo fui salvo Se lo he dicho Como decía siempre mi mamá Este salvo Del terremoto de San Juan Yo fui salvo En el año 17 de septiembre De diciembre Del año 1976 Y quedó como una anécdota Y la salvación No es una fecha No es un día Que yo pasé adelante Si no la salvación Tan grande Es Cristo En nosotros Entonces La salvación No es un hecho Concreto En tu vida Que lo podés marcar En el calendario Si no es una estadía Al cual hemos entrado Por eso entendemos Que la justicia de Dios Operando en nuestra vida Se manifiesta Para salvación Entonces Eso nos lleva A caminar En una mentalidad Totalmente liberado De la deuda No estamos por deuda De nada Estamos acá viviendo Por gracia Y por amor del Padre Sobre nuestra vida Que operó En toda justicia Liberándonos De toda condenación Que había sobre la vida De cada uno de nosotros Yo pensaba Que usted iba a decir Amén Iba a dejar el mate Por un lado Iba a dar un aplauso Al Señor Pero entendemos Que a veces El cerebro está apagado Después de haber dado Tanto a la dopamina Del celular Hasta las 4 de la mañana Mirando el Instagram Y la vida Del otro Por eso Todavía no se despertó Por eso Número 1 Un punto que es El interés De este Evangelio Es que cada uno De nosotros Podamos Conocerlo al Dios Al Dios Como a Cristo Como el Salvador Pero no como una cosa Solamente que sucedió Sino entender Nuestra vida Dios se revela Diga Se revela Para salvación Por eso Dios No está Apuntando a nadie Como un dedo acusador Los predicadores A veces Hemos Levantado el dedo Como que Dios Estuviese acusando Pero Dios Pero Dios No es acusador Dios No ha hecho eso Nosotros Con un falso concepto De lo que es la justicia Creemos que el Dios justo Te va a castigar Por eso hemos tenido Un montón de personas Que dije No yo me voy a alinear Con Dios Para que Dios No castigue a mi familia De donde sacamos Ese concepto Totalmente religioso Yo he visto personas Llorar por eso Teniendo el miedo De que Dios Va a condenar Dios ya no juzgó En su hijo Cuando Cristo Estaba muriendo En la cruz Él estaba juzgando A la humanidad Él se estaba Dios estaba reconciliando Al hombre con el mismo Por eso nunca debemos Dejar de mirar la cruz No como un palo de madera Sino como una realidad De lo que la cruz Trajo a beneficio De nuestras vidas Entonces Dios no está buscando Que tengamos temor Al infierno El temor a la muerte O alguna enfermedad Para llevarnos Al arrepentimiento De algo Dios no usa Un mensaje Totalmente Temeroso Catastrófico Para traer El Dios Que está airado Sobre la vida No, no, no Porque Dios ya Reconcilió a la humanidad Con él A través de la cruz Por eso Dios A través de su bondad Por eso Lo que Pablo dice A fin de conocerle Es un trabajo Es algo precioso Por eso Una de las cosas Que nos ha impedido Vivir en la justicia De Dios Decirle que está A la vez La ignorancia Es no conocerlo Como decíamos El día jueves Allí en el barrio norte Hablando de la iglesia De Esmirna Que estamos hablando Que quiere decir Mirra Padecimientos Yo te conozco Yo conozco Tu sufrimiento Ahora el desafío No es que Dios Te conoce Tu sufrimiento El desafío Es conocerlo A él No es para que Se calme El sufrimiento Sino para que Esos padecimientos Y todo lo que Estamos viviendo Sea para que La expresión De Cristo En tu vida Sea más nítida No como un Dios Juzgador Como un Dios Que se ha olvidado Sino que has conocido La justicia De Dios En tu vida Y en tu familia Que obra por medio De la fe Ya me estoy calentando Entonces Decirle que está al lado Toda transformación No es por la ira de Dios Sino por la bondad de Dios Amén ¿Por qué estás acá? ¿Por qué hoy Estás en esta mañana? No estás porque Alguien te dijo Te mandó un Whatsapp No te olvides Que hay reunión Sino por la bondad de Dios El gran amor de Dios Que gobierna Todo mi sentir Toda mi vida Por el cual Lo he tenido todo Como desperdicio Dice otra Y a mí me gustó Subrayé en esta traducción Que no la No vio que a veces Usted hace copia y pega De la Biblia Y no me acuerdo No puse que Si es NBI o que Ya lo voy a encontrar Pero me encantó Esta palabra Todas las cosas En vista Del incomparable Valor En una generación Del invalor Como dijimos Como aprendimos Allí en Chile Del invalor Que no le da valor a nada Aquellos que caminan En justicia Aquellos que caminan En la justicia De Dios Entendieron El incomparable Valor De conocer A Cristo Estamos en una generación Que no valora nada ¿No es cierto? Y no es que Como decíamos Ah vos tendrías que haber vivido Y los chicos Dicen ya empezó El viejo con el sermón Cuando nosotros Tomamos agua Y ya los chicos Se miran ¿Qué está diciendo? ¿Qué es agua? Ahora tomamos Coca-Cola No sé si no hay Coca-Cola Seco Lo que sea Y los chicos Viste En otra generación No te entienden ¿Qué está hablando? Ahora Qué bueno es cuando Aprendemos Y entendemos El valor Incomparable De Cristo ¿Sí o no? No podés comparar El amor de Dios Con otra cosa Entonces Tener que entender eso En nuestra vida Es realmente Glorioso Segundo La justicia De los hombres Trae condenación La justicia Que opera en los hombres Siempre trae condenación Y encontramos En la Biblia Pablo escribiéndole O Pablo El escritor O Lucas O quien sea El escritor Del libro de los hebreos Trabajó mucho Con el judaísmo Y contra todos Aquellos pensamientos Que traían Detenimiento Y no avanzaban El escritor decía Ustedes ya deberían Ser maestros Porque operaban En sus propias fuerzas Ahora fíjese Lo que dice Hebreos capítulo 10 Verso 26 Porque si continuamos Pecando Deliberadamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Sacrificio alguno Por los pecados O sea Por más hermano Que te esfuerce No hay nada Sino cierta horrenda Expectación De juicio Y de furia De un fuego Que ha de consumir A los adversarios Cualquiera Que viola La ley De Moisés Muere Sin misericordia Por el testimonio De dos o tres testigos Cuanto mayor castigo Pensáis Que merecerá El que ha Ahollado Bajo sus pies Al hijo de Dios Y ha tenido Por inmunda La sangre Del pacto Por la cual Fue santificado Y ha ultrajado Al espíritu De la gracia No está hablando De los creyentes Está hablando De aquellos Que volvían Al viejo pacto Lo vimos La semana pasada En cuanto a Gálatas Que no podían Permanecer en la libertad Y esto nos habla De la justicia humana De querer Operar En este caso Conforme a la justicia De los hombres Y a la justicia De la ley Tratando de agradar A Dios Por eso Pablo Cuando le escribe A los Gálatas Dice Ustedes han caído De la gracia Han creído Que por el esfuerzo Que por su consagración Y por esto Y por aquello Van a alcanzar La justicia Delante de Dios Y nosotros Por más que nos esforcemos En nuestra fuerza Como dice acá Si continuamos pecando Deliberadamente Hermanos Ya no hay otro sacrificio De haber recibido El conocimiento De la verdad No queda otro sacrificio Si gustaste Del don celestial Si gustaste De la verdad No hay otra manera Es solamente Podemos ser justificados A través de su gracia A través de su amor Por eso La justicia humana Siempre nos va a dejar En un estado De condenación Y es ahí Donde vemos Que aparece La religiosidad Tratando de Pagar Ciertas cosas Entonces Yo nombré Algunos puntos acá La justicia propia Y algunas ideas De la justicia propia En la época bíblica Los maestros De la ley Haciendo referencia A este texto Que hablamos Además de aprender 613 mandamientos Debían aprender Doctrina Y era la forma De los maestros Que interpretaban El sentido Que tenían Ahí encontramos Ciertas ramas Como la rama Del judaísmo Que tenían Los saduceos Los fariseos Y entre otros Que eran una forma De interpretar La ley Y tratar de Acercarse a Dios Y alcanzar Cierta Cierta Benevolencia Podríamos decir De parte de Dios Traducido a nuestros días Sería querer Agradar a Dios A través de la De nosotros Pagar De que nosotros Estamos acá Como dijo uno Y porque le debo Tanto a Dios Como a mi Dios Me sacó De la droga Como a mi Dios Me sacó De esto Entonces yo Lo voy a Servir A Dios Ese es Realmente Es algo Terrible Cuando escucho Esas cosas Porque es como Que le está Pagando a Dios De alguna manera El sacrificio De la cruz Lo que Dios Nos ha dado En su hijo No yo voy A cantar Porque Dios Me sanó Un cáncer De garganta No funciona Entonces ahí Tenemos una Generación De religiosos Recalcitrante Que todo lo hacen Para pagar Una deuda Como si Dios Estuviese esperando Que lo pague Porque si Dios Esperaba que algo Pagara No esperó Que el ángel Cacho lo pague Ni Gabriel lo pague Sino que lo pagó Su hijo En una cruz Entonces recibir Ese beneficio En nuestra vida Por eso hay mucha gente Que todavía sigue Operando en la justicia Propia Hacer alguna Tarea que Me designa El liderazgo Pensando que realmente Estoy haciendo Algo para Dios La frase Célebre De muchos creyentes A mi nadie Me dijo nada ¿La escuchó por ahí? Imaginate Que vos estás trabajando En un banco Y viene el jefe tuyo Che que estás haciendo Nadie me dijo nada Vos movete hermano Movete Vos trabajas en una empresa En una fábrica No es que Todo hay que decirle Y para que tenemos El Espíritu Santo ¿Para qué tenemos La vida de Dios? Bueno Para comprar un pantalón Para comprar un auto Para agarrar un trabajo Será voluntad de Dios No, no, no La voluntad de Dios Es caminar En la voluntad De su hijo No es en comprar Una nueva casa Que puede ser bueno Que lo hagamos Y que consultemos Con el Señor Pero es mucho más que eso Entonces Muchas veces Nosotros quedamos En la justicia propia Es querer pagarle a Dios Ponerme con una actitud De servicio Así de esa manera El Señor Me perdonará De algo que estoy Haciendo mal En lo íntimo Que se llama La ley de la compensación En la intimidad Me mando Algunos pecadillos Pero Adelante de todo Estoy dándole a Generos Voy a poner el ejemplo Voy al barrio 500 de octubre Para ayudar a los pobres Para ver Si puedo pagar Porque después Dice Lo dijo por mí No, no lo dije Por usted No se crea tan importante Que yo voy a estar Pensando en usted Así me dijo Una vez una psicóloga Entré a un lugar Y dijo Yo me voy a sentar A taquete Que eres tan importante Vos No, porque a lo mejor Me llaman Mirá si te van a llamar Y me bajó así ¡Mion! 200 mil metros Bajo tierra caía Ahí ¿O no? No, lo que pasa Es que lo dijo por mí No hermano No, no, no Dios puede hablarnos Pero no No, no, no No personalices todo No veas Cuando veas Un partido de rugby Están haciendo un scrounge Que se reunieron Para hablar de vos Porque hay gente Así ¿O no? No, porque eso lo dijo Porque estaba ley Ni te vio Si el pastor es ciego Claro Pero cuando la mala conciencia Te acusa Cuando la justicia propia La justicia que señala También te habla a ti Y usamos justicia propia Para juzgar a los demás Es ahí donde se genera El grave problema Por eso Pablo está diciendo El escritor dice acá No, no, no Se vuelve No hay forma De alcanzar Si no En otras palabras Se lo voy a decir Si no te alcanza Cristo No te va a alcanzar nada Si Cristo No es todo suficiente Ni es Es viejo ya eso No podrá Ni siquiera Darte plena satisfacción Nada Esto Esto no es como Que usted viene al culto Y después tiene una Un cosito de ¿Cómo se llama? De eso que ponen ahora No, no, no Que ponen Califique del 1 al 10 ¿Qué tal estuvo la reunión? ¿Viste? Cuando vos te llamas Ahora Y después al final Acuérdese Que tienen que hacer Una breve encuesta Y si usted lo atendieron mal Le pone 1 Si usted es bondadoso Con el que habló Dice bueno Me voy a poner 9 Bueno, ahora Nosotros acá Dios nos está esperando A ver cómo califica La palabra Y nosotros siempre Down Para abajo Porque Dios no me habló a mí Dios no está esperando Que la califiques Porque Dios No te califica a vos Dios ya todo lo calificó Calificó en su Hijo Y puso un patrón de medida Y la medida es Cristo Entonces hoy Vas a tener Una medida de Cristo En mí Que me Libere Y saque De acá adentro Toda mi justicia propia Nunca te levantaste En medio Rambo Bueno, no saben Quién es Rambo Para los más jóvenes Que en ganas de matar A alguien Ahí estás operando En tu propia justicia ¿O no? Y después te encontrás Con el Señor Y dices Tenés que amarlo Por eso ¿Cuál era el propósito De la ley? El propósito De la ley Era demostrarle Al hombre Que era imposible Cumplir Todas las exigencias De Dios Pero el hombre ¿Saben qué? El hombre Por eso Cristo murió Para que nosotros Podamos alcanzar Todo lo que el Padre Exigía en su Hijo De la única manera Él murió Una muerte Que vos no podías morir Para que vivas Una vida Que sin Él No vas a poder vivir No sé si la dije bien Pero es una frase Recontraconocida Ahora El hombre Prefirió Y prefiere Intentar agradar A Dios Por su propia fuerza Me voy a mandar Esta semana Un ayunito Me voy a ir A una casita Que tienen por allá Solo Como loco malo Y voy a orar Allá Justicia propia Voy a ver Si calmo El indio Para no separarme No, no No funciona así Eso es justicia propia Tampoco quiere decir Que nunca vas a ayunar Tampoco quiere decir Que nunca vas a leer La Biblia Tampoco quiere decir Que nunca te vas a apartar Solo para orar No, no, no Porque no se agarre de ahí Porque hay algunos Que son bichos Tienen una rapidez Para agarrar eso ¿No? No hermanos Yo hago ayuno intermitente Esa es otra cosa Intermitencia Hay gente que agarró La intermitencia Para Dios Bueno Yo vivo para Dios Seis horas Y las otras Dieciocho quedan ¿No? Dieciocho horas Para mí Es una vida intermitente Como decía el tango ese Se prende y se apaga La luz del balcón ¿No es cierto? Era para otra cosa Pero a veces hay gente Que tiene esa intermitencia Con Dios ¿No es cierto? En un tiempo andaba Y dice Yo no voy a tal lugar Y después vos lo veas ¿Qué pasó hermano? Voy, ¿qué pasó? Bueno Pasaron muchas cosas Dijo uno Lo que pasa pastor Que pasó mucha agua Bajo el puente No, lo que pasa Es que no pasa Cristo Eso es lo que pasa Pasa tu justicia propia Y decimos así como Y nadie piense Que lo digo por alguien Es que yo tengo derecho ¿No es cierto? ¿Escuchó por ahí? Dijo uno Como dijo Riquelme Tengo derecho a ser feliz Así estamos lo de boca Tengo derecho a ser feliz ¿Escuchó por ahí? Pero ¿sabes? Que la felicidad Es una decisión Y que cada día En Cristo Podemos decidir Vivir una vida En felicidad Porque si vas a buscar La felicidad La felicidad Hay alguno dijo Mira hermano Corre más rápido Porque dispara Lindo la felicidad Pero bueno En Cristo Puedes alcanzar Y disfrutar ¿Tienen calor hermano? Prendan todos los aires Bueno Muy bien Entonces Vamos a ver Los terceros puntos Diga efectos De la justicia propia Porque la justicia propia Tiene efectos Es como aquel gordo Que engorda Y dice Yo no soy Tengo problemas de tiroides No es que lo que le metí adentro Entonces Entonces tenés que aprender Saber que la justicia propia Tiene sus efectos Y creo que Mirá lo que dice Lucas Capítulo 6 Verso 37 Al 42 Dice No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados A veces cuando yo leo Estos textos así En este tiempo de verbo Y en esta expresión Me acordaba tiempo atrás Cuando veníamos a la vigilia Y los hermanos salían Con este vocabulario Decías Comprás cocháis Y no diezmáis ¿No? Decía que era profeta Esa mujer Pero mejor decirle Comprás coche Y no diezmás Entonces Pero acá Y cuando decimos acá No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Verso 38 Dad y se os dará Esto es toda la ley De los hombres Jesús está diciendo esto Dad y se os dará Medida buena apretada Arremesida Y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida Que medís Os te volverán a medir Hay gente que vive Con la regla del centímetro Ahora Y le decís Y le decía una parábola ¿Acaso puede un ciego Y acá está Pac El foco Este es el punto ¿Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo No es superior A su maestro Más todo el que fuere Perfeccionado Será como su maestro ¿Por qué miras la paja En el ojo De tu hermano Y no echas a ver La viga Que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir A tu hermano Hermano Déjame sacar la paja De tu ojo No mirando Tú la viga Que está en el ojo tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces verás Bien Para sacar la paja Que está en el ojo De tu hermano Entonces Lo que estaba Jesús acá Jesús es terrible ¿No? Es impresionante Jesús estaba hablando Acerca de los maestros De la hipócrita De los fariseos Los saduceos Y él estaba Confrontando todo eso Porque dice El discípulo No va a ser superior Que el maestro O sea quiere decir Que el maestro Que tiene Dará como resultado Ese discípulo Y Jesús está diciendo acá Claramente ¿Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego? Entonces Realmente Creo que Acá nos deja bien claro Que no podemos ser guías De ciego Hay gente que prefiere Tener un líder ciego Que no ve Y que los dos juntos Caen al hoyo Y eso es lo que opera La justicia propia Eso es lo que opera Muchas veces En el corazón De las personas De hoy Se juntan con Guías ciegos Por eso Nuestra oración A Dios Señor Abre los ojos Para que pueda verte A ti Acá Jesús Está tomando De los fariseos De todos aquellos Que guiaban Hermanos No esperen Que los discípulos Sean mejor Porque como es el discípulo Así es el maestro Y más Y claro que lo podemos usar Para los dos lados Pero lo quiero usar Para este lado De la justicia propia Todo el que fuere perfeccionado Será como su maestro Por eso hay gente Que es lasciva Que es mentirosa ¿A quién buscará? A un guía mentiroso El que anda en cosas raras Siempre buscará El mismo guía Porque es un guía No es un maestro No es alguien Que lo va a corregir Es alguien al contrario Que va a adular Y que va realmente A decir Pobrecito Y lo va a llevar Y juntos Van a caer al hoyo Por eso no es fácil A veces estar con gente Que te corrige en amor Recuerde que Dios Te corrige en amor En su amor Y su benignidad No es para que seas Un bastardo Pablo El escritor A los hebreos Dice que Dios Dice que el padre Que ama a su hijo Lo disciplina Y que aquel Que acepta la disciplina Para que no seáis Bastardos Entonces Dios Quiere que cada uno De nosotros Podamos expresar Esta justicia Divina Esta justicia de Dios Y salir de la justicia De los hombres Porque los hombres Juzgan de esta manera Aún dice el Señor Usemos esta ley Que dice No juzguéis No serás juzgado Pero esto sabemos Que opera en el mundo De hoy Todos los días Entonces no querramos Sacar la paja Del ojo ajeno Y a veces Primeramente Lo que dice el Señor Tenemos que mirar Nuestro corazón Tenemos que mirar Nuestra vida Yo no puedo demandarle A otro Si realmente Tengo que mirar Mi corazón Ser perfeccionado En su amor Ser perfeccionado En su gracia Tener las evidencias Viste Que lindo es Cuando vos tenés La evidencia De que tu amigo Se bañó Pasó por el agua Viste Y es bueno Cuando vos tenés La evidencia De que tu hermano Pasó por el trono De la gracia Porque su forma De hablar Su forma De expresarse Es que esta persona Se ha acercado Confiadamente Al trono de gracia Para hallar El oportuno socorro Y entendió Y entendió Realmente Que primeramente Él pudo experimentar La gracia De Dios Sobre su vida Y también Operará Como decía Adela Dispensará Esa gracia A los oyentes De manera Que también Se han edificado Se han fortalecido Porque lo que me fue De bendición Y de edificación Para mi vida Lo quiero compartir Y lo quiero expresar Porque Dios Ha trabajado Y seguirá Trabajando En mi alma Para que cada día Mi manera de juzgar No sea conforme Al criterio De los hombres Si no sea conforme Al criterio Del Hijo de Dios Conforme Como es Cristo Como dice Pablo Según Cristo Y esto no es una cosa Que yo hago Ah ya está No Es un proceso En mi vida Es una construcción Es derribar Es Pasar todos los días Yo me acuerdo Antes cuando tenía El windows Todos los días Había que pasarle El antivirus Para limpiarle Porque usted no sabe Lo que se le metió adentro Y que bueno es Cuando cada día Por la palabra de Dios Como dice Santiago Que es un espejo Que nos podemos mirar Y saber que Dios También está desinstalando Cosas en mi vida Que la oración No es para ver Que auto Que casa Que me parece Si lo querés hacer Hacelo Pero que bueno Que la oración Desinstala Derriba Cosas que todavía Están en mi Y a veces juzgando O pidiendo De los demás Entonces Entendemos Que la justicia Dijimos los efectos Uno de los efectos Que tiene Es la arrogancia Interna La arrogancia Manifestar La arrogancia Interna Un corazón Totalmente arrogante Lleno de orgullo Segundo Una persona Que sabe señalar A otros Sabe señalar Los errores De los demás Pero que Muy probable Que esa persona Está viviendo Igual o peor De lo que señala Usted atento Piamontéis Gran baña No He estado con muchos hermanos El otro día Estuvo con Es Piamonte Piamonte Ah Piamonte Me sale Porque cada vez que digo Atención Me sale esto No sé por qué Pero sabe que Nosotros tenemos que estar atentos En nuestra vida Porque a veces Un hermano que señala Tanto 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 No será Ese es un problema Señala tanto La vida De los demás No que conmigo ha sido esto Que no hay amor Que esto Que lo otro Que patatín Que patatín No será el problema De él Que lo traslada A los demás Juzga Como él se siente juzgado Por él mismo No por nadie Por eso vivir en justicia propia Es no haber conocido La bondad de Dios Y es seguir juzgando Y midiendo De acuerdo a nuestra forma A nuestros parámetros Y siempre anda pidiendo Alguien siempre le debe ¿O no? Vio que Yo he experimentado esto Que he prestado plata Y al que le presté Tuvo un problema De amnesia Se olvido Es un problema Pasa Ahora Nosotros La palabra de Dios Nos hace recordar Todas las cosas Seguramente Que usted lo puede usar Este texto con otro ¿No? Pero que bueno Es que Dios Nos hace recordar Nos hace volver a él Para que realmente Dejemos de mirar La vida Y dejemos de señalar A otro Porque quizás Eso que yo señalo De otro Es el mismo problema Que yo tengo Pero como lo tengo oculto Nadie lo sabe Pero cuando sale eso ¡Ting! Lo detecto enseguida Porque es mi problema Y yo debería llevarlo a la cruz Yo debería llevarlo Tenga atención Cuando usted vea Que una persona Señala tanta Tanta Esas cosas ¿No será esa Su atadura? ¿No es cierto? Porque es La forma de juzgar La forma de hablar Otro pensamiento Es que En lugar de manifestar La gracia Manifiesta Condenación Siempre está Condenando Bueno Si le pasa eso Es porque Algo habrá hecho ¿No? A veces nosotros Somos tan duros ¿No? Porque es fácil Yo pensaba hoy En Johnny Y toda la familia Es fácil decir Que el Señor Traiga consuelo Pero no es tan fácil Estar ahí En el medio del dolor No es fácil Nosotros con palabras Creemos que solucionamos Todo Y a veces Lo primero que decimos Cuando muere Y estaba enfermo Como para justificar Bueno Por lo menos Estaba enfermo No, no estaba enferma Y a veces Dios permite Estas cosas Pasan estas cosas Y nos queda Como una Para pensar Que la vida No la tenemos Comprada Y enseguida ¿Por qué dio Una mujer tan buena? No lo sé No tengo palabras Pero una de las cosas Que sé Que aquel Que es Realmente Que usa la justicia Propia Siempre Mira desde Un lugar De la condenación Hasta Condena Todas las demás cosas Por eso hay mucha gente Ofendida con Dios Ofendida con un hermano Porque vive desde La condenación Justifica Y cree que ese argumento Le sirve para condenar Por eso Pedro En primera de Pedro Capítulo 4 Verso 8 Señala Dice la palabra de Dios Sobre todo Amense Los unos a los otros Profundamente Porque el amor Cubre multitud de pecados Practiquen la hospitalidad Entre ustedes Sin quejarse Cada uno ponga Al servicio De los demás Este texto Subrayelo Cada uno ponga Al servicio De los demás El don que haya recibido Administrando fielmente La gracia de Dios En sus diversas formas El que habla Hágalo Como quien expresa Las palabras mismas De Dios El que presta Algún servicio Hágalo Como quien tiene El poder de Dios Así Dios Será En todo Alabado Por medio de Jesucristo A quien sea la gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Entonces Pedro acá pone una medida Y está diciendo En primer lugar Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Que ese es Ese es el máximo De un De un De un sastre Cristo es el sobre todo Sobre todo Dice Amense Decía que estaba Sobre todo Amense 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 Pero hace calor Amense Ahora Después va más allá Porque dice Porque el amor Cubre Y este es un texto Muy mal interpretado Porque algunos creen Que el amor Cubre el pecado O sea Hermanos Si estoy pecando Cubrime Tapalo No, no, no El amor de Dios Cubre El amor El amor de Dios Contrista El amor de Dios Que nos constriñe El amor de Dios Corrige En nuestra vida No es que cubre Para que el hermano Siga pecando Che que buen tipo que sos No me descubrimos Me tapas todos mis pecadillos No digas nada a nadie Tratar de tapar No, no El amor cubre El amor corrige El amor perfecciona Nuestra vida El amor de Dios Nos lleva A que podamos Reconocer Nuestras faltas Y que necesitamos ayuda Eso es lo que va a cubrir El amor de Dios Y después da un montón de cosas Como Cosas que tenemos que hacer Practicar la hospitalidad Sin quejarse Que cada uno ponga al otro El servicio de su don No, yo tengo el don Y lo guardo No, ponga al otro Al servicio del don Lo que di Recibir Las diversas formas De su gracia Que ha depositado En la iglesia Por eso la iglesia Es un ámbito de gracia Dice Pablo Gracia sobre gracia La gracia de Dios Y el amor de Dios En la iglesia Pongámoslo acá En esta congregación Cubre una dimensión Cada vez más grande Porque hay un amor En mi vida Pero en el que está al lado También Y hay gracia En el que está al lado Y la gracia Cubre Toma la dimensión Que ni siquiera Podemos llegar Al 1% De lo que Dios Que es Al 0,001 Pero la gracia Va creciendo Y se va expresando Por eso es tan bueno Como cuerpo Expresar la gracia De Dios Y salir de la justicia Asquerosa propia Que a veces No podemos ver La gracia de Dios Operando en su diversa forma Porque cree que Prestar un servicio Es pagarle a Dios Lo que hizo Por mi nenita Que sanó ¿Cuánta gente Que salimos acá En la gulacha Que nos conocemos Todos en todo lugar Esa que me dice Chao pastor Ya voy a ir a la iglesia Ya voy a ir No Porque usted oró Por mi suegra Y se sanó Y porque está ahí Porque se sanó Y yo No, no, bueno Ya voy a ir No, todas esas cosas Todas esas cosas Querer que a Dios Hay que pagarle No entendiste nada Que bueno Que en esta mañana Estamos aquí No por una obra humana Ni por una fuerza Ni tratar de pagar Sino disfrutar La justicia de Dios En nuestra vida Que somos justificados Para caminar Esto se va a poner bueno Entonces Si nosotros vemos Los efectos De la justicia propia En Adán y en Eva Por ejemplo Lo primero que hicieron Ellos se escondieron Y esa una Es una reacción natural Quizás eso nos explica La reacción natural De muchas personas De no enfrentar el error Esconderse Esconderse en sus justificativos Cosieron hojas La incomodidad La sensación De cualquier cosa Sirve para cubrir Mi debilidad Cuando es evidente A todos Tratar de cubrir Tratar de tapar En vez de usar La gracia Tratar de cubrir Tapar Mi dolor Manifestar Ah, está todo bien hermano Pero vos sabés Que no está bien Por eso Encontramos una palabra En esta mañana Pensaba En una palabra Argumentos Argumentos Que justifican Nuestros hechos Por eso Cuando hay un caso Siempre Y no voy a poner en contra Acá tenemos abogada Así que yo no puedo decir nada Pero Argumentos Argumentos El apóstol Pablo A raíz de los argumentos A una iglesia A la cual amaba Y él no era tan amado Por esa iglesia Sin embargo Pablo Quería ser pastor De esa iglesia Que está en Corintios Segunda de Corintios Capítulo 10 Verso 5 Dice Derribando argumentos Y altiveces Que se levantan Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Por eso Nosotros No oramos Porque estemos Viendo ángeles Ni oramos Porque queremos Tener visiones De donde va a terminar Este globo terráqueo Que va a pasar Con la guerra Oramos primeramente Para tener luz Para saber Cuáles son Nuestras subjetividades El apóstol Pablo No llamó Tan lindo a esto Sino que dijo Que eran Argumentos Otras Biblias Dicen que eran Estructuras Que se levantan Con altivez Orgullo Vanidad Por eso Muchas personas Están escondidas Detrás de argumentos Que se creen altos Que se creen fuertes Pero esta mañana Yo quiero derribar Argumentos Que a veces Hay en mi vida Y si no Pregúntele a Adela Que le discuto Alguna cosa ¿Por qué no hiciste? Bueno, vos sabés Que no Como yo también a ella Guarda Se arman Grandes discusiones Pero todos somos Argumenteros Para las cosas Todos tenemos Argumentos Que Muchas veces Están basados No digo que está mal Tener argumentos Además Quiere decir que usted Es un ser pensante No es un perro Que hace guau Sino que piensa Y es bueno Pero son argumentos Dice aquí Pablo Son argumentos Y altiveces Que se levantan Contra el Y Pablo Como le dije al principio Pablo era una persona Instruida No era un Cristo salva Sano y bautiza Cristo salva Amén Gloria a Dios El Señor Mire pronto No Era un pensamiento Él había construido Por medio del Espíritu Dios le había revelado Pero él era una persona Que tenía Por eso dice Pensamientos Que se levantan Contra quien se levantan Contra el que El conocimiento De Dios Por eso es categórico Dice Derribemos Si Pablo Fuera hoy día Desinstalá De tu alma Sacalo Podría decir Otra palabra Pasale el Matavirus Que se yo Sacalo Rompelo De tu alma No lo dejés Ahí adentro Estos pensamientos Son como los caballos De Troya Como el caballo De Troya Dejamos entrar Pero adentro Tienen otras cosas Como decíamos En computaciones Los troyanos Cosas que entran Y que se instalan Adentro de nuestro Y cuando viene Una crisis ¡Puaf! Salva Como le pasó A David Y bueno ¿Qué querés? Si es muy linda La mujer De este hombre Y se bañaba Con la ventana Abierta Sí, pero No tendrías Que haber hecho eso ¿Qué harías Con ese hombre? David dijo Hay que matarlo Ese hombre Sos vos Por eso Nuestros Nosotros Seguimos Escondiendo Cosas Detrás de argumentos Que se creen Altos Que se creen Fuertes Pero debemos Cada día Derribarlo Las altiveces Están en nosotros Altiveces Están en nosotros No es que tenemos Que salir al mundo A decirle que está lleno De altiveces No Son estructuras nuestras Porque la única manera En que Cristo Pueda obrar En nuestra vida Y a través De nuestras Palabras Es que nosotros Derribemos En nosotros Nuestras altiveces Aprender a amar Sin argumentar Aprender a amar A veces Hasta sin decir Una palabra Con gestos Aprender A morir Al yo Aprender Que cuando te hieren Una mejilla Dijimos Ponela otra Aprender a pedir perdón Y a perdonar A otro Aún sabiendo Que yo tengo razón Pero aprender A callarnos Hoy tenemos Una generación Que todo lo argumenta Todo lo argumenta Si hay una fornicación Si hay un adulterio Me acuerdo que una vez Estaba con una pastora Muy conocida Y me entraba Y mira Gaby Si te digo Fulano de tal Tiene 500 argumentos Para decir esto Porque hay Hoy Una de las cosas Que el hombre sabe Es argumentar Argumentar todo Todo lo argumenta Pero que bueno Que en el Señor No es que Dios Nos anule el argumento Porque más Dios nos enseña Que creamos un argumento Conforme a la verdad Conforme a la palabra Conforme a la justicia De Dios Porque el Señor En un momento Le dijo al profeta Bueno si querés Vení Confrontémonos Pero traigamos a juicio ¿Qué quiere decir eso? Tienes que conocer la palabra Tienes que conocerme Porque si me conoces Entonces Lo vas a hacer Usted lo ve a Nehemiah Orando Nehemiah no era un Cristo salvazano y bautiza Nehemiah tenía Una construcción Del pensamiento Y del corazón Que se presenta Y usted lee el capítulo 1 2 de Nehemiah ¿Cómo se presenta Delante de Dios? Le recuerda la ley Le trae todo lo que No, no, vamos papá Nehemiah le trajo a Dios Y Dios dijo ¿Cómo me gusta el corazón De Nehemiah? Porque me conoce ¿Sí o no? Conocerlo Hermanos Vamos a poner así Una palabra Que no sé si está bien Lo que voy a decir Pero lo voy a decir Dios tiene una debilidad Cuando tú lo conoces a él Él no va a dejar De revelarse A aquel que le conoce Porque conoce su corazón Conoce su palabra Lo conoce Conoce su palabra Y argumentas No con Con teologías mundanas Sino con la teología De la verdad Con la verdad Y cuando la verdad Se te revela Tú puedes ir delante De Dios Señor Tú dijiste esto Tú hablaste esto Por eso en esta mañana Simplemente Quizás te regalo Una rosa No Por lo tanto Esta mañana Que puedan derribar Tus pensamientos Los míos Voy a poner los míos Pensamientos Costumbres Maneras de hacer Maneras de reaccionar Siendo todas Humilladas Como decía un profesor mío Humilladas Hablaba todo así Humilladas Por la verdad De Cristo Hermano ¿Nunca te pasó Que la verdad Humilló Un argumento tuyo? ¿Quedaste ahí? ¿No tenías Qué decir? ¿La verdad Te dejó frito? ¿Te quedaste Sin palabras? ¿Eh? A veces nosotros Repetimos como el loro Y no tenemos El argumento Edificado En nuestra vida Es como el otro día Un chico le decía Sí, porque la bicicleta Financiera Explícame ¿Qué es la bicicleta Financiera? ¿Eh? No sé Pero repetimos cosas Cristo en mí Explícame ¿Qué es Cristo en mí? Bueno Resulta que el domingo El pastor predicó Cristo en mí ¿Qué es tu realidad De Cristo en mí? Bueno Cristo en mí La verdad Que he experimentado A Cristo en mi vida Por consiguiente En mi casa Todo lo que administramos Él lo gobierna He aprendido a morir A mi justicia Y estoy operando Desde la justicia divina A través del amor Y de la fe Y es una realidad Sí, es una realidad Esto se ha transformado En una realidad Esa es la mejor manera De evangelizar No con textos bíblicos Con la realidad Que gobierna tu vida Con la realidad Que gobierna tu casa Con la realidad Del Dios real Que se ha hecho real Se ha hecho Dice Pablo Se ha hecho patente En el pretorio Y en todo Roma Que Cristo es verdad Y está en mí Así fue Pablo ¿No? Le dice Le dice A ver Dijo uno Que se me fue ahora Por poco me persuades A ser cristiano Y Pablo le dice Excepto estas cadenas Yo sé que todos ustedes Quisieran ser como yo En el pretorio Cuando estaba siendo juzgado Para morir Pablo le dice ¿Saben una cosa? Yo sé Yo sé que todos ustedes Excepto estas cadenas Quisieran tener Lo que yo tengo Eso mismo lo juzgaron Y después Le cortaron la cabeza Después de unos años Dos años creo Entonces Decirle esta mañana Que el Señor Humille tus argumentos Porque cuando el Espíritu Santo Obra en nuestra vida Toda estructura Debe caer Para que Cristo Se levanta en tu casa Se levanta en tu vida Estructuras de pensamiento Que ha construido Que ha construido el diablo Que ha construido La religiosidad ¿Cuántos chicos sufren? ¿Cuántas personas sufren Con una mentalidad de deuda Que tengo que pagar? Estoy haciendo todo mal ¡No! Es Cristo que ya lo hizo todo Todo fue pagado Yo tengo que aceptar La benignidad Y el amor del Padre Y disfrutarlo a Él Salir de la condena social Salir de la condena Del pensamiento mío Salir de los argumentos Que fueron construyendo Otras personas Si no volver al argumento De la verdad Va para largo ¿no? ¿Sabe qué es? Jesús se encontró Con un intérprete De la ley Y este intérprete De la ley Le dijo así En Lucas 10 Se lo leo No lo busque Así vamos más rápido Porque cuando suena La sirena Explota la bomba acá Entonces maestro Haciendo cosas Eso es cultura La bula Haciendo cosas Haciendo ¿Qué cosas heredaré De la vida eterna? ¡Wow! Que palabra Y él dijo ¿Qué está escrito De la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo Dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y tu prójimo Y a tu prójimo Como a ti mismo Amén Evangélico Y le dijo Bien Has respondido Haz esto Y vivirás Pero él queriendo Ahí le salió Ahí le salió Él queriendo Justificarse a sí mismo Dijo ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor lo mató Y se manda el Señor Una parábola Del buen samaritano Por la pregunta tonta Que hizo este ¿No? Tratando de qué? De justificarse A sí mismo Entonces muchas personas Que viven en la religiosidad Todavía están Queriendo justificarse Delante de Dios Entonces este punto Me lleva Que la justicia de Dios En nuestra vida Se revela Por gracia y verdad La justicia de Dios Decirle que está al lado Se revela por gracia y verdad Si vos ponés Juan 1 y 17 La justicia de Dios Se revela por gracia y verdad Mirá La ley vino por Moisés Pero la gracia Y la verdad ¿Por quién vinieron? Por Jesús Y nosotros vimos La gloria Como la del unigénito Lleio Me gusta como dice El portugués Lleio de grasa De gracia y verdad Llenos de gracia Nosotros vimos Vimos la gloria Vimos la gloria Como la gloria Del unigénito ¿Qué ven cuando te ven? Dijo uno ¿Qué ven a la iglesia? Llena de prejuicios Llena de justificativos Llena de argumentos O cuando te ven Y nos ven a nosotros ¿Qué nos ven? Lleno de gracia En primer lugar Lleno de verdad Para poder manifestar Esta realidad Que la justicia En nuestra vida Se va a revelar Por gracia y verdad Entonces entender Que gracia y verdad Decirle que está al lado No es algo Si no es alguien Mientras que la verdad Es luz La gracia Traerá realmente El diseño Nos llevará a restaurar El diseño original En nuestra vida Entonces Hermanos Cuando te ven ¿Qué nos ven? Ven gente llena de religiosidad Llena de gracia y de verdad Queriendo hacerle cumplir A otro lo que yo no hago ¿Vio? ¿Usted conoce a esa gente Que le está pidiendo A lo mejor a la esposa Que haga algo Pero él no lo hace O al esposo Pero él no lo hace O al hijo Pero él no lo hace Pero cuando lo vimos a él Claro Imaginate toda la turba Que había alrededor Los aduceos Todos los Los religiosos Más cuando lo vimos a él Dice Sin Cada vez que a él A mí se te queda mal esto Bueno sin atractivo Lo verás Entonces así Jesús apareció sin atractivo Pero se distinguía Entre diez miles Y cuando lo vimos Cuando lo vimos Cuando lo vimos Porque muchos no lo vieron Ah el hijo de María y José Más cuando lo vimos Lo que se le abrió los ojos Vimos Lo vimos lleno Lleno de gracia Y de verdad Y era la justicia de Dios Que operaba Trayendo libertad Trayendo sanidad Manifestando la gloria Del Padre Porque el que me ha visto a mí Le dijo a Felipe Ha visto al Padre Porque Jesús no vino A hacer milagro Jesús no vino A hacer milagro Ni a Jesús vino a manifestar El corazón del Padre Y el propósito eterno De Dios Quería expresar al Padre Porque yo y el Padre Muchachos Uno somos Ustedes han hablado Toda la vida del Padre Y tienen el antiguo pacto Lo han visto Pero yo Yo Y él Somos uno Y que me vea a mí Y lo vea al Padre No es un Dios Que está enojado Es un Dios de amor Entonces podemos hablar De verdad Pero sin gracia Y esto es muy dañino Ya que la gente conocerá Pero se verá Imposibilitado a salir Porque le puedes decir Una gran verdad Pero sin gracia Nosotras Sigit Toda la vida del Padre Responds wl